¡Hola, hola, 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 gente y linda! Bienvenidos, bienvenidas a esta media hora más divertida de toda la televisión argentina. ¿Qué digo de la televisión argentina? Digo del mundo mundial. Así que agarrate, Catalina, como bien dice el dicho, y presta mucha atención, porque hoy Darío se la jugó y nos preparó todo esto. ¿Qué dije o no te dije, María Marta, que tenemos un programón? Así que te pido, por favor, poné la pava, porque, mi vida, te voy a contar una historia que cuando venía manejando para acá, para el estudio, en el auto, sí. Ay, cómo me gusta manejar, le digo sinceramente, me encanta. ¿Recordaba cuándo comencé? Sí. ¿Y quién me enseñó? Mi tío Pini. Oh, qué paciencia que me tenía, mi tío Pini divino él. Y me decía, lo más difícil es saber estacionar. A mí, sinceramente, no me cuesta nada, porque yo en dos minutos te lo acomodo, pero hay gente que le cuesta. Un poquito nada más, tampoco tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. les falta un poquito de práctica no mamita es lo que viene a continuación te digo es sorprendente no sé si saben estacionar pero que son unos genios son unos genios y cada uno en lo suyo por favor que maestros vamos a verlo y aprendemos un poquito y 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 ¡Gracias! 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 Creo que hay que estar un poquito, un poquito loco para imaginarse estas cosas en chocolate, ¿no? Otros locos son los tiktokers y hay cada loco suelto, te digo sinceramente, ¿por qué? Porque la locura es un placer que solo los locos conocemos y me incluyo, bebé. Y te digo cómo se divierten ellos o que disfrutan, disfrutan de tirar cosas al vacío desde una torre monumental. ¿No me crees? Increíble, pero súper, súper real. 3, 2, 1, ¡yabba-dabba-doo! Muy bien. ¡Oh! ¡We need a new fence! 3, 2, 1, ¡oh, yes! ¡Splashtown! ¡Wow! ¡It jumped! 3, 2, 1, ¡ah! ¡HECK! ¡YES! ¡Woooh! 3, 2, 1, ¡oh! 3, 2, 1, ¡oh! ¡Ah, es la suena! ¡Here it comes, folks! ¡3, 2, 1, ¡oh! ¡3, 2, 1, ¡oh! ¡It's out, it's out, it's out! ¡Oh! 3, 2, 1, Wunderbar! Carver, trampolines! 3, 2, 1, Flippin! Oh my gosh! Flippin, we're dropping a boat. 3, 2, 1, it's low! 3, 2, 1, go! Oh, hey! Oh! That is a lot of rexing! 3, 2, 1, drop! What? How? In a 3, 2, 1. I see it, I see it, I see it, and... Oh! Oh! Oh, they're away! Oh! 3, 2, 1! Y hablando de cosas que caen del cielo, les quiero contar que el otro día salgo del canal, voy hacia mi auto y mi vida no lo reconocí, ¿por qué? Porque estaba todo sucio, estas palomas que me lo habían agarrado de punto, tremendo! Y ustedes sabían vos, Darío, que sos tan viajado, que el color del auto influye a la hora de, bueno, si las palomas tienen ganas de hacer más o menos, o ensuciar más o menos, vamos a ponerlo un poquito más fino. ¿No sabías? Es porque no viste nuestro, ¿sabías qué? ¿Sabías que las aves prefieren defecar en autos rojos? Esa fue la conclusión de un estudio realizado en Reino Unido. Verás, vigilaron más de mil vehículos durante dos días y resultó que el 18% de los autos que tenían residuos de aves eran de este color. El segundo más afectado fue el azul, ya que los autos de este tono representaron el 14%. Si vas a comprar un vehículo, deberías considerarlos de color verde porque solo recibieron el 1% de los excrementos. ¿A que no sabías que las pelotas de golf pueden ser más letales que una bala? El motivo es la velocidad a la que salen disparadas. Bien, en los campos algunas de estas bolas se desplazan hasta 288 kilómetros por hora, y es por esto que recibir su impacto podría causar lesiones muy graves e incluso la muerte. Estás viendo el Dubai Frame, un curioso edificio con forma de marco. Como su nombre lo indica, se encuentra en Dubai y está hecho de vidrio, acero, aluminio y concreto reforzado. Su construcción tomó 5 años y se inauguró en el 2018. Su peculiar diseño es obra del arquitecto mexicano, Fernando Donis. Según él, Dubai es una ciudad llena de emblemas y no había necesidad de agregar otro, sino en marcar lo que ya existía. Esto le permitió ganar el concurso que el gobierno de la ciudad hizo para elegir un proyecto entre más de 900 propuestas. ¿Sabías que en la actualidad muchas personas prefieren correr hacia atrás en vez de hacia adelante? La razón es que sí se queman muchas más calorías que corriendo de manera tradicional. Además, mejoramos el equilibrio muscular y evitamos lesiones que son comunes entre los deportistas. La explicación se encuentra en que cuando vamos de espaldas, golpeamos el suelo más suavemente. La carrera en reversa también permite que los huesos y las articulaciones absorban el impacto de forma más apropiada y hace que los pulmones trabajen con mayor eficacia. ¿Sabías que los carritos de supermercado tienen más bacterias que un baño público? Sí, escuchaste bien. Solo en los mangos de estos carros se pueden encontrar un millón de gérmenes. Aproximadamente el 75% de los microorganismos que hay en ellos son hongos y pueden estar asociados con infecciones de la piel. Y el 90% son del tipo resistentes a los antibióticos. Así que ya lo sabes, la próxima vez que vayas al super no olvides lavarte las manos. ¿Te has preguntado cada cuánto tiempo debemos lavar nuestros jeans? Pues dependerá de cada persona y el uso que le dé a esta prenda de vestir. Sin embargo, lo recomendable es lavarlos lo menos posible. De este modo se evita que pierdan color y se desgasten. El único factor que se debe considerar es el olor, porque por lo general la cantidad de bacterias no es muy diferente si está limpio o sucio. Ahora ya lo sabes. Y estoy muy feliz porque estamos en primavera y en primavera todo se renueva, ¿no? Todo evoluciona, las flores, la fe, el amor, la esperanza. Aunque con este video que vamos a ver a continuación pierdo un poquito la fe en la humanidad. Mentira, chicos, mentira. Pero les pido por favor, presten más atención. ¡Suscríbete al canal! 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 con Oscar. He's been a great healer for all of our family. If he wants to do something, he's not going to let the fact that he doesn't have any eyes stop him. When you look at everything that he does and he achieves, it kind of puts life into perspective. When he first came to us, my promise to him was that his life would matter and that's why I'd like to share him with everybody else. If he can make one other person smile other than me every day then his life is worth something. Segundo bloque en el programa y ¿se acuerdan que el otro día veíamos a robots haciendo parkour? Bueno, esta vez vamos a ver seres humanos verdaderos haciendo parkour, pero en Lisboa, en Portugal, hay que hermosa ciudad, me encanta. La vamos a conocer, sí, pero a los altos. Mirá. Hi, my name is Luis and this is parkour first person in Lisboa. I'm going to see you next time. I got to make it for you and I got to make it for me sometimes it seems that I won't be coming through I'm just going to die ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡No olvides suscribirte! ¡Venme a ver en Instagram! Y... ¡Oh no! ¡Dos vueltas! ¡Ah! ¡Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal con mucho más enredada bebé! ¡Chau! Y te dije, no te dije, María Marta, que tenemos un programón, así que te pido, por favor, que pongas la mata y prepares la pava. ¡Al revés! Bueno, tenemos momentos también de nostalgia y me acuerdo cuando mi tío me enseñó a manejar, porque tenía sinceramente cuando... ¡Dudad! ¡Dudad! ¡No! ¡Qué paciencia que me tenía mi tío Pini! Pero... ¿Qué sé yo? Lo más difícil es... Y él me decía, lo más difícil es saber estacionar. Es muy difícil. Yo te digo sinceramente en dos maniobras, te lo meto, olvídate. Ahora... Te lo meto, boludo. No puedo decírtelo. Los que sí son unos genios, no sé si saben manejar... ¡Qué chys! Sos. Seis. Tres. C discovery, te heo. C deutsche. En fanboy 2. En fanboy 2. Fu... Megan 2, encinajes de원�agger y jayos. ¡Gracias!